¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, noches. Te estamos buscando. ¿Tienes tus 15 puntos? ¡Pues llámanos! ¡Y si no, desmiéntemelo! Nada, somos Quilmana. Vamos a pasar una gran noche, ¿verdad que sí, amigo? Sí. Vamos a presentar a nuestro bispo Love Sons and Unheimers, aquí en Valencia, la primera vez. Y queremos enviar un saludo muy grande a Zombie War Televisión. ¡Metal! Hola, amigos de Zombie War Televisión. Somos Quilmana, estamos aquí en Valencia para presentar el Love Sons and Unheimers. Y lo único que os deseamos es... ¡Metal! 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 ¡Metal!